¡Estoy listo para asustar a todos en el autobús! ¡No me puedes asustar o te lanzaré un hechizo! ¡Vamos pequeños monstruos, camino a la ciudad del Halloween! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad del Halloween La bruja en el autobús hace ja, 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 ja La bruja en el autobús hace ja, 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 ja Por la ciudad del Halloween ¡Veo a un vampiro en el autobús! ¡Oye, me estás diciendo vampiro! El vampiro en el autobús hace El vampiro en el autobús hace Por la ciudad del Halloween ¡Mamá, ahora es una momia! La momiana en el autobús hace La momiana en el autobús hace Por la ciudad del Halloween ¡Miren esto! ¡Oigan! ¿Quién hace todos esos ruidos? ¡Oh! ¡Es el esqueleto! ¡Miren! El esqueleto en el autobús hace El esqueleto en el autobús hace Por la ciudad del Halloween La calabaza en el autobús dice ¡Pónganme luz! ¡Pónganme luz! ¡Pónganme luz! El calabaza en el autobús dice ¡Pónganme luz! Por la ciudad del Halloween ¡Gracias! ¡Gracias por iluminarnos calabaza! ¡Ahora podemos ver a todos los monstruos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo están! ¡Ahora podemos ver a todos los monstruos en el autobús hace ¡Ugabugabú! 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 Los monstruos en el autobús hacen ¡Ugabugabú! Por la ciudad del Halloween ¡Ugabugabú! 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 ¿Están todos listos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a dar un paseo en el autobús de Calloway! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dúicio truco! ¡Ja, ja, ja, ja! El fantasma en el autobús hace ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! El fantasma en el autobús hace ¡Pum, pum, pum! ¡En Halloween! ¡Cuidado con los fantasmas! ¡Gum! ¡Ugabugabú! La bruja en el autobús hace ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La bruja en el autobús hace ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En Halloween! ¡Soy una bruja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hay zombies en todos lados pasándola bien pasándola bien pasándola bien Hay zombies en todos lados pasándola bien ¡En Halloween! Los monstruos del autobús hacen rau, rau, rau rau, rau, rau ¡Rau, rau, rau! Los monstruos del autobús hacen rau, rau, rau ¡En Halloween! Los piratas del autobús hacen ahoi, ahoi, ahoi ¡Ahoi, ahoi, ahoi, ahoi! ¡Ahoi, ahoi, ahoi, ahoi! Los piratas del autobús hacen ahoi, ahoi, ahoi ¡En Halloween! ¡Ahoi, piratas! El murciélago del autobús hace flap, flap, flap flap, flap, flap flap, flap, flap El murciélago del autobús hace flap, flap, flap ¡En Halloween! Las ruedas del autobús girando van girando van girando van Las ruedas del autobús girando van ¡En Halloween! ¡En Halloween! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Las ruedas del autobús girando van girando van girando van Las ruedas del autobús girando van ¡En la oscuridad! El fantasma del autobús hace pum, pum, pum ¡Pu, pu, 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 pu! El fantasma del autobús hace pum, pum, pum ¡En la oscuridad! La calabaza del autobús dice dulce o truco dulce o truco dulce o truco La calabaza del autobús dice dulce o truco ¡En la oscuridad! El murciélago hace flap, flap, flap flap, 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 flap flap, 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 flap En murciélago hace flap, flap, flap en la oscuridad El vampiro en el autobús hace ji, ji, ji ji, ji, ji ji, ji, ji El vampiro en el autobús hace ji, ji, ji en la oscuridad La bruja en el autobús La bruja en el autobús hace ji, 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 ji en la oscuridad El vampiro en el autobús hace ji, 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 ji El vampiro en el camión hace miau, miau, miau miau, miau, miau miau, miau, miau El vampiro en el camión hace ji, 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 ji en la oscuridad El monstruo en el autobús siente el terror el terror el terror El monstruo en el autobús siente el terror en este autobús Las ruedas del autobús girando van girando van girando van Las ruedas del autobús girando van en la oscuridad Todos a bordo del terrorífico autobús de Halloween Las ruedas del camión girando van girando van girando van Las ruedas del camión girando van en Halloween giran y giran giran y giran Oh, miren un murciélago En el camión el murciélago hace flap, flap, flap flap, flap, flap flap, flap, flap En el camión el murciélago hace flap, flap, flap en Halloween Flap, flap, flap Flap, flap, flap Miren un hombre lobo En el camión el hombre lobo aúlla ya aúlla ya aúlla ya En el camión el hombre lobo aúlla ya en Halloween Aullar, aullar, aullar Aullar, aullar, aullar Veo una bruja La bruja en el camión nace Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja La bruja en el camión nace Ja, ja, ja en Halloween Ja, ja, ja Ja, ja, ja Un fantasma El fantasma en el camión hace buh, buh, buh buh, buh, buh buh, buh, buh El fantasma en el camión hace buh, buh, buh en Halloween Buh, buh, buh Buh, buh, buh ¿Ese es un esqueleto? El esqueleto en el camión hace clac, clac, clac clac, clac, clac clac, clac, clac El esqueleto en el camión hace clac, clac, clac en Halloween Clac, clac, clac Clac, clac, clac ¡Vamos todos! Las ruedas del camión girando van girando van girando van Las ruedas del camión girando van en Halloween Las ruedas del camión girando van girando van girando van Las ruedas del camión girando van en Halloween Buh, buh, buh Buh, buh, buh ¡Ja, ja, ja! Las ruedas del camión giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión giran y giran, la noche de Halloween Los limpiadores hacen swish, 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 swish Los limpiadores hacen swish, 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 la noche de Halloween Los niños del camión van arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Los niños del camión van arriba y abajo, la noche de Halloween El claxon del camión hace pip, 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 jom, 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 pip, pip El claxon del camión hace pip, 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 la noche de Halloween Los bebés en el camión lloran, bu, 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 bu Los bebés en el camión lloran, bu, 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 la noche de Halloween Las ruedas del camión giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión giran y giran, la noche de Halloween Oigan, monstruos, subamos todos al gran autobús monstruoso El autobús de monstruos hace bu, 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 bu El autobús de monstruos hace bu, 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 por toda la ciudad Oye, zombi, espero que subas El zombi en el autobús hace rau, rau, rau Rau, rau, rau Rau, rau, rau El zombi en el autobús hace rau, rau, rau Por toda la ciudad Ahí hay una bruja La bruja en su escoba Vuela, 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 vuela La bruja en su escoba Vuela, 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 vuela por toda la ciudad ¿Quién lo que los hauel do' las muertes? El hombre lobo siempre Cruñe, cruñe, cruñe Cruñe, cruñe, cruñe Cruñe, cruñe, cruñe El hombre lobo siempre Cruñe, cruñe, cruñe Por toda la ciudad Esa momia necesita que la lleven ¡Hay que ayudarla! La momia en el autobús Sentada va Sentada va Sentada va La momia en el autobús Sentada va Por toda la ciudad ¡Casi no lo veía, señor fantasma! El fantasma en el autobús Solo flota, flota, flota Flota, flota, flota Flota, flota, flota El fantasma en el autobús Solo flota, flota, flota Por toda la ciudad ¡Alguien ahí luce hambriento! ¡Toma ahora, señor vampiro! El vampiro en el autobús Siempre muerde, muerde, muerde Muerde, muerde, muerde Muerde, muerde, muerde El vampiro en el autobús Siempre muerde, muerde Muerde, muerde Por toda la ciudad ¡Jack Linterna! ¡Puedes iluminar el camino! La linterna de Jack Siempre brilla, brilla, brilla Brilla, brilla, brilla Brilla, brilla, brilla La linterna de Jack Siempre brilla, brilla, brilla Por toda la ciudad ¡Oigan, monstruos! ¡Subamos todos al gran autobús monstruoso! ¡Eso fue divertido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí y para que se siente extrañado! El autobús de Halloween Andando va, andando va, andando va El autobús de Halloween Andando va, en Halloween El autobús de Halloween esqueleto subió Esqueleto subió, esqueleto subió El autobús de Halloween esqueleto subió En Halloween Gracias mamá El autobús tiene una calabaza de sombrero De sombrero, de sombrero El autobús tiene una calabaza de sombrero En Halloween El autobús de Halloween vola en el aire En el aire En el aire El autobús de Halloween vola en el aire En Halloween El autobús de Halloween regala dulces Regala dulces, regala dulces El autobús de Halloween regala dulces En Halloween El autobús de Halloween hace zoom 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 El autobús llegó a la luna en un zoom En Halloween En Halloween En Halloween En Halloween ¡Gracias! 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 ¡Gracias!